Que son y son sabrosas Y si las miro otra vez, me moriré Ay no sé que tienen las chicas lindas, que de Caracas Con su caminar tan sabrosón, que todo el mundo arrebata Cuando las miro al pasar, el cuerpo se me estremece No puedo hablar, solo mirar, pues mudo quedé Si y si las miro otra vez, me moriré Como caminan las caraqueñas Esa jeva de Caracas, me tiene un ojo gastado Como caminan las caraqueñas Y cuando voy al litoral, su piel bronceada por el sol Seguramente la amistad rica me fascina Como caminan las caraqueñas Yo pienso que todo lo tienen, belleza, pureza, inteligencia Cosa más grande es caraqueñas Como caminan las caraqueñas Tienen un caminao, dulce como el melao No como nada, como todo Como caminan las caraqueñas Como caminan las caraqueñas A la que es la metropolitana y la Santa María Ven a la católica y la centra tanto yo Como caminan las caraqueñas Y si tú vas por las Mercedes Prado del Este, en el Rosal tú te detienes Como caminan las caraqueñas Ay pero mira que son de Caracas Las chicas que a mí me gustan Pa' gozar Macaco No te llevo nada Mira como bailan las caraqueñas Pero mira como gozan Ven pa' que vean Ay como gozo Porque ellas bailan sabroso Sabroso Mira como bailan las caraqueñas Pero mira como gozan Ven pa' que vean Que baila con un bocote sabroso Mira caraqueña que sabroso estoy Mira como bailan las caraqueñas Pero mira como gozan Ay que malequen Que malequen Que le suena la cintura La mulata No es San Agustín Si no te llevo nada Va mistaken Oye ni se low Come to carp historial No te llevo Aیک Lo entreten No te llevo nada No te llevo nada No te llevo nada Si no se levo mal Gracias.